Señor mi Dios al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su seguimiento mi corazón entona la canción cuán grande es él cuán grande es él mi corazón entona la canción cuán grande es él cuán grande es él alrededor de los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial mi corazón entona la canción cuán grande es él 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 El recuerdo del amor divino, que desde el cielo al salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo desplendor, le adoraré, cantando la grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. 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 Amén.